De nuevo la tribu, el pie del queñón, Yagis yo me gol. Posición, orgullo, mi tradición, Yagis yo me gol. Amigos, un gusto saludarlos nuevamente a través de Yagis TV. Estamos en el terreno de juego del Estadio Teodoro Mariscal, previo al arranque del segundo duelo de la serie entre Yagis y Venados. Un partido donde los Yagis obviamente necesitan ganar para mantener esa pelea por los primeros puestos, para buscar obviamente la cosecha mayor posible en la primera vuelta de la temporada 2015-2016 de la Liga Mexicana del Pacífico. Fuimos platicar con David Antonio Reyes, quien es el lanzador que está programado para lanzar en el último juego de la primera vuelta en el tercer duelo de la serie entre Yagis y Venados de Mazatlán. Estas son las palabras del lanzador Mochiteco. Estamos con David Antonio Reyes, lanzador de Yagis de Obregón. David, pues te toca un juego importante, un juego que puede significar puntos valiosos para los Yagis de Obregón al lanzar este jueves frente a Venados de Mazatlán en el cierre de una primera vuelta muy apretada. Así es, nos toca un partido muy bueno el día de mañana y esperemos salir con la victoria. Más que nada para ayuda del equipo y todo, todo el mundo desde Navojoba, la serie de Navojoba, estamos peleando ahí. El día de ayer no se nos dieron las cosas, pero esperemos que hoy y mañana nos den los resultados a favor. Así es, en lo personal agarramos un poquito más de confianza. Tú sabes, los juegos pasados habíamos estado un poquito mal, pero gracias a Dios esa vez nos salimos con la victoria y esperemos seguir mañana en el mismo ritmo de ese día. Más importante, David, hay confianza y hay motivación en el equipo. Claro, la confianza la tenemos, simplemente hay veces que no todos los juegos lo vamos a ganar. Obviamente tenemos que perder, el equipo de ellos es muy bueno, al igual que el de nosotros, pero todo el mundo sale a la hora del juego a dar el máximo. Tú lo vistes ahí en el marcador, el marcador está todo apretado y simplemente ellos salieron victoriosos. ¿Algo que hicieras agregar, David? Nada, que nos sigan apoyando, aquí estamos echándole ganas. Bien, pues esas son las palabras de Tapita y Reyes. Nosotros los invitamos a que siga la información de la tribu Cajemense en su sitio oficial, www.yakis.com.mx Y por supuesto, nuestras redes sociales, Yaquis de Obregón Oficial, nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, arroba, yaquis-oficial y por supuesto, nuestro canal de YouTube, Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición. Y golpear el cañón, yaquis de Obregón, pasión, orgullo, mi tradición, yaquis de Obregón.